Comienza la Navidad en Albacete Capital. El 4 de diciembre a las 7 y media de la tarde, con puntualidad británica, la alcaldesa Carmen Bayot ha deseado lo mejor para esta Navidad en el acto de encendido de iluminación navideña, que ha tenido lugar en la punta del parque de Abelardo Sánchez. Acabamos de proceder a la iluminación de Navidad de la ciudad de Albacete y bueno, pues estamos muy contentos porque un año más la colaboración público-privada tanto de los comerciantes, como del corte inglés, como del ayuntamiento, pues nos ha dado como resultado que este año incluso va a estar mucho más bonita la ciudad porque se han incrementado las calles, se ha incrementado la iluminación y bueno, pues todo ello con un objetivo claro que es que todos disfrutemos un poquito de la ciudad más bonita estos días con sabor a Navidad, animar a los niños y a las familias a salir a la calle y sobre todo, pues como nos han dicho todos los comerciantes, que esta animación y ver a la ciudad tan bonita, pues que anime también no solamente a salir a la calle, sino que anime un poquito el consumo. En nombre de todos, pues desearles una muy feliz Navidad a todos los albaceteños, desearles mucha salud y mucho trabajo para todos y que el 2015 nos traiga muchísima prosperidad a todos, a la ciudad de Albacete. La capital ya respira a Navidad, sus calles principales se encuentran iluminadas e invitan a todos los albaceteños a disfrutar de momentos entrañables y de compras.